Y seguimos en TV Crecer, estamos comenzando nuestro segundo bloque, bloque psicológico. Le damos la bienvenida a Jessica Diligenti. ¿Cómo estás Jessica? Muy bien, muy bien. Bienvenida. ¿Y de hoy de qué hablamos? Hoy vamos a hablar de los novios de mamá y papá, ¿no? Ah, ¿qué viene a ser? ¿Un tercero? Pero no en discordia en este caso. No, no, bueno. Depende el contexto, ¿no es cierto? Los novios de mamá y papá, ¿pasan a ser mamá y papá? No. Bueno, eso es justo de este tema que voy a hablar. A ver. Generalmente a los chicos les aparece la fantasía de que a estos novios hay que tratarlos como mamá y papá. Y eso los angustia muchísimo porque ellos tienen una mamá, claro, una mamá y un papá. Entonces, saber que es el novio, la pareja de mamá y la pareja de papá, poder llamarlos por su nombre, saber que pueden a veces cumplir el rol de mamá o papá, que los pueden ir a llevar a traer al cumpleaños o darle algunas palabras de aliento en algún momento, pero no quiere decir que van a cumplir ese rol. Porque lo que más angustia a los chicos es esto, cuando aparecen las parejas se angustian porque ellos no quieren llamar mamá o papá, porque ellos ya tienen su mamá o su papá. Obvio, seguro. Y hay veces que las familias, para darle un trato más cálido, más cordial, o que el chico se sienta a comer, dice, bueno, es como tu mamá, le puedes decir mamá. Y eso no está bueno. El chico se siente que traiciona a su mamá o a su papá. ¿Y si él le sale naturalmente? Bueno, si le sale, pero aunque le sale naturalmente, hay que marcarle que no lo es. ¿Cuál es el vínculo real? Claro, que el vínculo real no es ese. Pero te pregunto antes. La primera pregunta es antes. Che, ¿se lo tengo que presentar? ¿Cuánto tiempo? Porque algunos te dicen, bueno, estoy saliendo hace cinco años, pero no le digo nada. Bueno, eso, a ver. ¿Cómo se maneja? Lo primero que hay que hacer, que es lo que yo siempre veo y es un error, es no presentar a esta pareja como mi amigo o mi amiga. Porque muchos papás hacen como una presentación, como, les voy a presentar a mi amigo. Nadie presenta a un amigo, claro. Y es una doble tarea, porque después ese amigo se transforma en novio. Entonces hay que volver a presentarlo. Esto, bueno, y el momento que la pareja lo considera necesario. ¿Cómo hay que decirle? ¿Te presento a Tito? Claro, bueno, Tito, no sé quién sea. Y es mi novio, mi pareja. Y me pone muy feliz, muy contenta, estoy todo bien. Amigo con derecho a roce, ¿cómo lo entiende un chico? No, no. Si al chico le decís amigo con derecho a roce, lo internaste. Claro, claro, pobre chico. Pero eso se ve muy común. Bueno, yo se presenté primero como mi amigo. Y después, y los chicos ya saben y se dan cuenta. Y justamente en un momento donde hay una separación, donde el chico necesita muchas garantías. Porque de repente la familia se le desarmó, porque no entiende. También un adulto puede entender que la mamá y el papá se separan, pero el chico no sabe si algún día no se van a separar de él. Porque esa es la fantasía subyacente que está todo el tiempo. ¿Y qué pasa, digamos, los chicos lo internalizan diferente en las diferentes edades? Claro. ¿Cuál es la edad más vulnerable para este tema de la separación? Y generalmente la adolescencia, la pubertad, entonces es una edad difícil. Sobre todo para el hijo varón, el novio de la mamá. De la mamá, claro. Si hay un solo hijo varón, a veces es mucho más difícil. Depende del vínculo que haya con cada uno, la hija mujer con el papá. Todo depende. También cuando son muy chiquititos es difícil, porque es difícil ubicarse en el hombre y entender quién es el papá, quién es la mamá. Es un tema. Por eso hay que ser muy claro. Y yo siempre insisto con esto. No presentarlo como mi amigo, mi amiga, o bien es alguien. No. Es mi pareja. Es mi novio. Es la persona que yo elegí. Es mi pareja. Decíale, Lutia, a los chicos hay que decirle siempre la verdad. Sí, sí. Y tenían razón. Y muchas veces ellos se generan fantasías mucho peores de lo que es la realidad. Entonces, por eso hay que ir con la realidad lo más concreto y adecuado se da. En resumen, presentamos. Cuando presentamos la nueva pareja, como la pareja. Sí, exacto. Y dejar los roles bien establecidos. Sí, claramente. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. Dejada. Sabés, Diego, y te invito a vos también, Jessy, a que veamos este informe acerca de los primeros mil días. Vos habías hablado al principio del programa de este. En esos primeros mil días hay que tener mucha atención a todo lo que sucede alrededor del bebé porque se conforman muchas cosas. Este es un informe que nos presenta Nutricia Vago. Dale, vamos a ver.